Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traemos un nuevo video del cual va a consistir en Vamos a hacer nuestro maquillaje diario para que ustedes lo vean Bueno, no va a ser un maquillaje diario, diario que digamos Porque el día de hoy yo pienso ponerme base Y yo no ocupo base diario, más bien no ocupo Pero hoy sí me quiero poner base Ya para que se vea más completo Y pues vamos a empezar con lo que hacemos primero Bueno, lo que cada una ¡Comencemos! Este, y bueno, yo lo primero que hago es, por ejemplo, ahorita ya tengo mi cara limpia Mmm, ¿qué más? Bueno, ahorita estamos cero sin maquillaje, sin labial, sin nada Ajá, lavar tu cara, ponerte tu crema Y pues yo la verdad no utilizo primer Obvio, no es un tutorial que quede claro Es este, el maquillaje diario que nosotros nos hacemos Así que yo después de mi crema me voy directo a la base Yo lo primero que hago siempre es peinar mi cabello No sé por qué Siempre me cepillo y me voy a... ¡Ay, cómo suena! Bueno, muy bien lo que hago es mi cabello Bueno, amigos, y pues yo voy a ocupar una brocha para ponerme la base ¿Y por qué brocha? Porque mi esponja no sé dónde anda Y así que nos vamos a poner nuestra base Bueno, miren, no voy a poner tres puntitos Sino uno, dos, tres Uno, dos Y ya, rápido, rápido, lo que voy a hacer es Lo que voy a hacer es hacer esto Es una base de... ¿De qué cobertura? Ay, no sé de qué cobertura es Bueno, yo después de que me peino el cabello Me lo vuelvo a amarrar Porque luego me va a estorbar para hacer mi... Ah, las cosas de la cara Pues ya está Así que bueno, ya después de esto yo hago mis cejas Bueno, amigos, ahora lo que yo hago... Me voy a poner música de nosotras No, porque no Ah, no Bueno, amigos, lo que yo ahora hago es mi ceja Lo que yo hago es peinarlas así con un rímer Obvio que ya no tenga mucho porque si no te va a dejar las cejas súper negras Así Así lo voy a hacer ¿Para qué? Pues para que se peinen un poco mejor Así, miren Ay, madre santísima Así, amigos Y pues ahora lo que voy a hacer es Con la cremita esa, la pomada De cejas, lo que voy a hacer es medio rellenarlas Bueno, ya se me lleva con su otro paso Yo me estoy echando la base apenas Bueno, lo que yo ahora hago es aquí en el inicio Como tengo mis cejas un poco hasta acá abajo No sé Bueno, obvio no lo hagan más de donde no debe Yo lo que hago es ponerlo aquí así Hacer una línea Y ya, hacerla así atrás así Ya con ese mismo producto Nada más las voy rellenando, rellenando Y ya no copo más Porque si no se me va a ver mi ceja muy exagerada Bueno, pero es de gustos, de gustos Cada uno tiene un gusto distinto ¡Ay! Dios No, quedó bien Nada más que ahí se ve súper Bueno, y ahora lo que hago acá es subir el producto que está acá Subirlo así para que no se vea tan remarcado Lo que hago es este Ponerme gel Para que se quede más quieto Porque mis cejas son de las que se caen un montón Y ahora lo peinamos de acá Ay, amigos, no veo ni que estoy así Mira, Kari ya va avanzando mucho Y yo sigo con mi base Pero es que Soy muy vanidosa con mi cara Listo Así, amigos, así que así voy a hacer la otra ceja Bueno, amigos, ya que sí tengo la otra ceja lista Amigas Por cierto Yo hago algo para que mis cejas se vean más gruesas Lo que hago es Bueno, por ejemplo, si ven ahí ya se ven más gruesas Lo que hago es peinarlas así hacia arriba Solo a veces cuando traigo ganas Las peino así hacia los lados Y ahora lo que hago es moldearlo así Pero obvio que tampoco se pasa algo muy exagerado Y así, por ejemplo Así Y así Y miren Miren la diferencia de esta Y miren la diferencia de esta Bueno, este no lo he peinado bien de acá Bueno, pues yo terminé de echarme la base Y mi siguiente paso es Enchinarme los ojos Porque las cejas digamos que no me las pinto Y a veces le echo gel Pero como tengo muy poquitas Siento que se ponen muy feas Mejor así natural Porque no tengo muchas cejas Y como que se ven raras ¿Raras? No sé Se ve bien, amigos Nada más que ella es más Como, como os lo digo Como que ella no se maquilla tanto Así que nos vamos a ir con Ya me manché el ojo No se ve, pero Este rímel Lo compramos Y hace bonito Pero mancha todo el ojo Te hace ver las pestañas más largotas Largotas, largotas, largotas Este igual es muy bueno, amigo Bueno Ay, eso es muy sudadera suciada No me ha dado tiempo de hablar Ah, este es muy bueno Para las pestañas Que es muy largotas Así como de efecto postizas Pero eso sí Tardo un montón en quitar muchísimo Pero ya no tiene este E incluso a veces cuando me daba flojera Me dormía con ese Y ahí seguía Ajá, al otro día te paras Y ahí sigue así intacto Es curioso, pero Bueno, amigos Segundo, yo no ocupo rubor como tal Así de polvito Tengo uno, pero Pues ni al chido Ni acaso Y aparte ya se rompió Creo, no sé Así que yo lo que hago Es, por ejemplo A ver De los labiales que ocupo Casualmente Creo que Bueno, me voy a poner este Rosita Y ya por ejemplo De este Lo que hago es tantito Agarrar así Y poner unos puntitos Uno, dos, tres Tenía que sonar Y así que lo que hago Es con la brocha Así Pintarlo así Y luego el otro Una, dos, tres Así Porque siento que se ve más natural Más así Bueno, amigos Yo ahora voy con el labial Con el labial Ay, es que a veces se sube el brillo Espérenme Espérenme Ahí está Así que yo lo que hago Es poner el labial No sé si soy la única Que le pasa Pero a mí me pasa Que todo el tiempo Ando con la Boca partida Casi raro Los días Que no tengo partida Mi boca Y mi último Paso que hago Para que quede El maquillaje así Medio natural O medio Ajá Es Enchinarme las pestañas Y pues yo voy a continuar Con Mi labial Y ya Pues sí, amigos Yo así quedo Mi maquillaje Medio natural Medio Y ese es el maquillaje Que me hago Del día De yo Bueno, ahorita no Pero voy a irme Si voy a parar A reclarme Así que ahora voy Con el cabello Me veo bien roja Ahí, pero Así no me veo En persona Se los juro Ahora lo que voy a hacer Es peinar Mi melena De león Bueno Olvidemos De peinar La melena De león Porque Oh, no Me superó Y así, amigos Yo solo Me acomodo El cabello Así O a veces Lo que hago Es con las ligas Que me dan Para los brackets O sea O sea Ocupo ligas De estas pequeñitas Para hacerme Por ejemplo Me agarro así Y me lo amarro Acá abajo Y ya así Quedo Hasta así Para que esto No me estorbe Durante el día Se podría decir Pero pues Últimamente Lo he traído Así como que Más sueltito Y nada más Me agarro Este pedazo Así Y me lo paso Atrás de la oreja Porque por usar Algo tiene Para algo Tiene que servir La oreja ¿No? Así que Lo hago así Y ya así Queda, amigos Y ya así Creo que Si hay diferencia Queda Y así que Sí, amigos Así quedé Y pues yo también Ya Bueno, me la vi Algo como Me opacó Un poquito Pero Oh, fue fake Pero en persona Se ve bien A los ojos Y pues yo también Siempre del diario Ay, me quise ser diva Pero no, no me salió Pues yo también Del diario Igual siempre estoy Con el cabello suelto Ella sí Más que yo Así Y luego me lo atoro Así Y se ve A ver si se lo planche Así Hoy me lo voy a planchar Pero al rato Ahorita pues Así O si no Así Pues ya lo pongo Así Así Y ahorita yo me voy a cambiar Este de arriba Y listo, amigos Ya que también Ahorita me voy a gastar Esta Tallera Y ahorita nos vamos a ir A salir a tomar Unas fotos Para nuestro Instagram Que estamos como Jasmine Arroba Jasmine Jaycee Y Cari John Bajo García Y también nos pueden seguir En nuestra cuenta oficial De música Que se llama Las hermanas Jaycee O a las hermanas Jaycee Oficial Así que amigos Esto fue todo Para el video de hoy Y ahorita si nos cambiamos Les dejamos un clip Esperemos si lo hayan disfrutado Si nos cambiamos No, si nos vamos a cambiar Y también Póngannos en los comentarios ¿Qué tipo de video Les gustaría? Porque Hemos estado pensando En muchas opciones Pero a la menor hora De la hora No lo hacemos ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias Que no permiten hacerlo Pero si así ¿Qué tipo de video Les gustaría? Y pues esto fue todo Para el video de hoy Los invitamos a que se suscriban Y listo Así que hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!